Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el equipo Andretti porque el equipo Andretti se asocia con la marca automotriz premium de General Motors o sea Cadillac en su intención de unirse a la Fórmula 1 y bueno como sabemos la escudería estadounidense de la categoría Indicar lleva bastante tiempo detrás del visto bueno para poder dar el salto a la categoría reina al automovilismo mundial ahora unen sus esfuerzos ni más ni menos que con la marca Cadillac como yo ya dije marca automotriz premium filial premium de General Motors y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno dos íconos una búsqueda así ilustraron la empresa Andretti y la marca automotriz también estadounidense Cadillac su intención conjunta de unirse a la Fórmula 1 en un proyecto conjunto íntegramente estadounidense y con una base sólida y bueno de la que hasta el momento hacen gala de dos entidades automotrices refiriéndose a sí mismas como las dos automotrices poderosas con un objetivo en común el desembarco americano en la prestigiosa categoría internacional del automovilismo y bueno no hay ningún secreto que desde hace mucho tiempo la familia Andretti lleva tratando de conseguir la aprobación del campeonato y de la FIA para ingresar cuanto antes a la Fórmula 1 con vistas a empezar a desarrollar un equipo con el que poder dar la sorpresa en la temporada 1026 cuando la nueva reglamentación técnica vuelva a dar un gran giro en concreto a lo referente a los motores y bueno luego de varias negativas recibidas en el reciente año 2022 el sueño parece acercarse para Michael Andretti y su estructura que ahora pasaría a reforzar esta candidatura con un portentoso socio como lo es la filial automotriz Premium Cadillac de General Motors y bueno Andretti Autosport está encantado de apoyar las noticias de Andretti Global y General Motors con Cadillac dos potencias estadounidenses que se unen para buscar la oportunidad de competir en el campeonato mundial de la F1 con esto anunció el equipo Andretti a través de sus redes sociales el esfuerzo a su proposición de acceder al campeonato el cual por el momento no se pronunció por más que hace algunos días fuera el mismísimo presidente de la FIA o sea Mohamed Benzulaye quien expresase su intención de iniciar los procedimientos para que los nuevos equipos puedan ingresar a la parrilla y bueno así el ejecutivo frente a la escudería de Indicar o sea Michael Andretti aclaró que esta entrada definitiva continúa siendo una incógnita para ellos continuaba siendo una incógnita para ellos por más que desde la entidad automotriz se refuercen en caso de un visto bueno definitivo bueno dependería de la expresión de interés cuánto tiempo lleva y dónde estemos en el momento eso comenta el hijo del campeón mundial Mario Andretti bueno así la nueva asociación compartió más detalles que se suman a los ya transmitidos en otras ocasiones acerca del modo en el que se organizaría este equipo completamente estadounidense donde ya dan señales de querer introducir a Colton Erta en su alineación de pilotos oficiales y bueno definitivamente tenemos un plan para tener un piloto estadounidense y todos sabemos quién lidera al grupo en eso eso declaró el mismísimo Andretti según recoge el medio Motorsport y bueno tenemos a Colton bajo contrato en este momento en indicar queremos hacer de este un esfuerzo estadounidense para asegurarnos de tener un piloto estadounidense en el asiento eso prosigue el ejecutivo enfatizando en la nacionalidad a todo lo relativo a este posible futuro conjunto y bueno aparte de eso la escudería ya reveló en aquel momento que en caso de ingresar al Gran Circo Andretti trabajaría desde su nuevo centro de operaciones próximo a Indianapolis que hoy en día se encuentra en construcción aparte de poseer una instalación en Reino Unido donde suele operar en suelo europeo bueno donde la mayoría de los equipos operan donde la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 operan a la vez el hecho de unir fuerzas con la marca Cadillac no significa que estos segundos vayan a ser los encargados de suministrar las unidades de potencia siendo esta unión meramente técnica y económica por lo que el nuevo conjunto deberá recurrir a los motoristas de hoy en día para encontrar una unidad de potencia con el que competir en calidad de equipo cliente y bueno recordemos que Renault podría ser el motorista ideal para Andretti en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao